Música Déjame saludar a otra invitada en la mesa y es el espacio mensual que dedicamos a conocer los servicios que la Cámara de Comercio de Madrid pone a disposición de las empresas madrileñas que son muchos y variados. Así es que vamos a hablar ahora un poquito de internacionalización que también es fundamental para nuestras empresas saludamos a Helen Peterson Marcos, gerente de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Madrid. Hola, Helen. Hola, buenos días. Es un placer acompañaros. Bueno, sabéis que vamos dando pildoritas de todo para que nuestros oyentes se vayan llevando claves y herramientas para poder interactuar con todo. Cuéntanos cuáles son, Helen, esos desafíos que enfrentan las empresas en el ámbito del comercio exterior. ¿Y cómo les ayuda la Cámara de Madrid? Pues ya hemos empezado con una pregunta grande, ¿no? Porque al final, cuando empezamos a hablar de internacionalización, todo el mundo ya lo ve como un desafío, cosa que desde Cámara de Comercio de Madrid ya intentamos eliminar. Esta primera barrera de ver la internacionalización como algo difícil o lejano. Es verdad que no todas las empresas están preparadas o están al tanto de todas las normativas que pueden llevar a cabo a la hora de pensar en llevar su producto a otro mercado o simplemente de tener un proveedor internacional. Desde Cámara de Madrid intentamos actualizarles de toda esta normativa. Tenemos un porfolio de servicios en el que espero poder entrar un poco más adelante para acercar todo este proceso y estos retos y desafíos para que sea un poco menos reto y menos desafío en su día a día porque ya tienen muchos, ¿no? Cuéntanos entonces, ¿cómo es ese proceso y cómo ayuda específicamente la Cámara y con qué? Pues bueno, ya entrando un poco en detalle, es verdad que la internacionalización lleva un montón de cambios, ¿no? Tienes que estar al tanto de la situación geopolítica, del destino con el que quieras negociar. Luego, tu producto. Si ya tenemos que saber si el marketing va a funcionar a nivel nacional, pues habrá que entender si en otros destinos también. Al final, estar al día de normativas, conocer el HS Code. Ya la propia operativa del comercio exterior suena quizás a chino, ¿no? Dentro de algunas empresas. Tenemos un tejido empresarial madrileño pues muy diverso, ¿no? No todas las empresas tienen ese espacio para esa capacitación profesional y creo que es ahí donde desde Comercio Exterior, desde Comex Madrid queremos posicionarnos, ¿no? Comex Madrid. Comex Madrid, tenemos nuestro LinkedIn donde difundimos también y... Despedimos a la consejera que se tiene que ir. Muchísimas gracias y esperamos verte pronto por negocios de carne y hueso. Gracias, consejera. Perdona, Helen. Ningún problema. Pues en realidad, pues nuestro core principal o donde podemos llamar nuestro core sí que son los documentos para la exportación. Porque es verdad que somos el organismo oficial en Madrid de emisión de certificados de origen. Tenemos también cuadernos SATA, que es importante que las empresas conozcan. Son herramientas que les facilitan, les rompen fronteras, evitan pago de aduanas. Al final, llevar muestras comerciales, pues ir a ferias podría ser ya una primera barrera de coste. Algo que importa a las empresas y a los emprendedores, como habéis comentado. Y con herramientas como esta desde Comex Madrid, desde el Departamento de Comercio Exterior, pues ya les facilitamos una documentación que les hace ir más ligeros, con un coste menos y a lo que es importante, ¿no? Es el negocio. Y bueno, luego tenemos el 360 que queremos estar ahí para ellos en todo. Es decir, pues el asesoramiento inicial, si necesitas un informe a medida. Y bueno, y todo lo que es actualización de normativa, acercamiento a partners, proveedores, financiación, a través de jornadas y talleres que son gratuitas y a las que esperamos a cualquier tipo de empresario que pueda venir porque, bueno, pues el día a día se hace complicado y estar actualizado y de la mano de un organismo como es Cámara es muy importante. Claro, ¿no? Sobre todo lo decimos siempre. Ponerte en manos de expertos en cada una de las áreas. La verdad que ir descubriendo todos los servicios que tiene la Cámara, que eran, pues bueno, pues desconocidos al final, sino lo que no se comunica no existe, pero una institución que ya lleva 130 años apoyando empresas, bueno, también ahora muy volcados con emprendedores, con start-up, con los nuevos programas también de Impulsa Start-up que estamos apoyando también desde aquí. Bueno, es fundamental, pero sobre todo ponerse, como decía, en manos de profesionales, de gente que te acompaña en el proceso es la clave. ¿Qué tienen que hacer los oyentes que quieran contactar con Helen y con el Departamento de Comercio Exterior de la Cámara? Pues estaremos encantados de recibirles a todos, por supuesto. Tienen a su disposición nuestro LinkedIn en su día a día, porque, bueno, pues puede ser más fácil hasta un mensaje privado, pero si no, a través de nuestra web tienen todos nuestros contactos, cada servicio tiene un formulario de inscripción, nos tienen en la Plaza Independencia número 1, súper bien ubicados. Es decir que, bueno, estar aquí hoy, que nos conozcan de primera mano, ya es un acercamiento más, así que nada, pues todos estos métodos les ponemos. Bienvenidos entonces a todas las empresas que quieran o estén en proceso de internacionalización, de acercarse a la Puerta de Alcalá, a la Cámara de Comercio de Madrid, y hablar con Helen y conocer todos los servicios. En el caso de la Cámara y los procesos de internacionalización es fundamental. Llegan también las empresas con muchos problemas de inglés, ¿verdad? Por supuesto, es verdad que en los estadios de iniciación casi todo el mundo que nos llega ya tiene un problema operativo y no está tanto en el idioma, porque realmente los inicios de una negociación pueden también solucionarse a través de la Ventanilla Única de Internacionalización, donde ahí también tienen a su disposición traductores para algo puntual, pero por supuesto que ponemos a su disposición y les indicamos que siempre es bueno ir acompañado de alguien que esté entendiendo perfectamente la negociación. No vayas a negociar un incoterm o algo que te esté metiendo en un posible lío, en una relación o una posible venta, así que es fundamental, por supuesto. Fundamental también. Bueno, cuando hablamos de idiomas, yo siempre digo que hay que aprender el idioma de cada financiador.